La verdad es que se nos viene un año complejo. El 2023 va a ser un año difícil desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero. Por ende, tener una buena salud financiera es fundamental para tener un año tranquilo. Alternativas hay varias. Hoy día vamos a estar hablando justamente de una aplicación, que además tiene la parte tecnológica, que se dedica a educarte de alguna u otra manera en la salud financiera. Ha estado trabajando fundamentalmente con las empresas, pero ahora va a hacer un giro y va a trabajar directamente contigo, conmigo, como clientes concretos. ¿Dónde vamos a hablar de todo esto? Por supuesto que acá, en Lo Personal, es político. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es político del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de salud, pero no de la salud que entienden todos. Bueno, la verdad es que es interesante porque en realidad la salud está tan dividida entre salud física, salud mental, uno debería hablar de salud integral, ¿no? En este caso vamos a hablar de salud, pero, insisto, no tiene que ver necesariamente con lo físico. Podría tener que ver con la salud mental en todo caso, ¿ah? Porque la salud financiera, y es de la que vamos a hablar, afecta, evidentemente, los aspectos emocionales del ciudadano y la ciudadana de a pie en nuestro país, en realidad de todos. La crisis financiera ha sido bien, bien brutal. La verdad es que los distintos movimientos sociales que se desarrollaron durante el 2019, no solamente en Chile, sino que en varias partes del mundo, ya empezaron a indicar un decrecimiento económico que se potenció con la pandemia. Pandemia que todavía no hemos salido 100%. Por otro lado, el calentamiento global ha generado también cambios en la conducta de algunos consumidores y ha establecido quizás otras dimensiones económicas respecto a cómo tenemos que enfrentar este problema. De hecho, ya hay académicos en los Países Bajos que hablan de decrecimiento, pero hablan de decrecimiento desde una perspectiva positiva, o desde una perspectiva, digamos, más bien auspiciosa. A Chile no le gusta la palabra decrecimiento, en realidad le molesta profundamente, y quizás también, y ahí vamos con nuestro invitado a profundizar un poquito el tema, se vienen cambios respecto a la economía. Yo les he contado muchas veces que yo tengo un hijo que es economista también y que siempre lo jodo porque le digo, mira weón, tú eres el que tiene que generar los cambios, porque quizás ya los sistemas que están hoy día vigentes están obsoletos o están en plan de obsolescencia. Don Cristóbal Ojeda, economista y además gestor de una aplicación que se llama... Rockin. 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 Rockin, exactamente. Rockin. R-O-K-I-L-A-T-I-N, por si acaso. Eres economista de la católica, tienes un magíster en macroeconomía. Es interesante, fíjate, ya eso me llama la atención, porque eres macroeconomista, o por lo menos tu magíster es en eso, sin embargo te dedicas a la microeconomía, o de alguna u otra manera te dedicas a la economía más bien personal en Rockin. Economía del hogar. Economía del hogar, claro. Pero naturalmente la macroeconomía tiene más impacto a veces en nuestra economía personal que la microeconomía. Absolutamente, absolutamente. De hecho hay una relación lógica. Vamos por lo macro. ¿Cómo ves un poco el panorama hoy día en nuestro país respecto a lo que está pasando en la economía y lo que está pasando en la economía mundial? Nosotros tendemos a ser muy egocentrados a la hora de hacer los análisis, pero la verdad es que la crisis es mundial, no solamente chilena. Efectivamente, hoy día estamos en una situación bastante compleja, no es novedad para nadie decir esto, efectivamente. Entonces, estamos enfrentándonos, dado todo lo que pasó con la pandemia, cómo vamos a sobrevivir lo que viene más adelante. De hecho, este año va a ser el más complejo de todos, porque venimos recién entrando en la pandemia, desde la salida de la pandemia. Y por eso es que tenemos que ponernos las pilas con cómo vamos a enfrentarlo personalmente, y por eso hablamos de economía del hogar, para poder llegar a sobrevivir y pasar este mal rato. La verdad, la economía lo va a sobrevivir, tenemos las políticas que se están dando, algunas pueden apoyar, otras no tanto, vamos a estar ahí evaluando qué va pasando efectivamente en temas políticos, pero lo más importante es que hayan acuerdos, porque si el país está tranquilo políticamente, también hay más llamados a que estemos todos más tranquilos que se viven en la situación económica, eso es lo importante. Pero eso ya es brutal, ya te metiste en la pata en los caballos, porque ya no estamos en acuerdos, ya no hay muchos acuerdos. Marcel es un tipo, bueno, Marcel tiene la escuela de Cambridge, entonces es un tipo que de alguna manera tiene la posibilidad de negociar y políticamente yo creo que es un tipo bastante transversal. Totalmente. Yo diría que Grau, del Ministerio de Economía propiamente tal, tiene quizás una visión más vinculada a la centro izquierda o a la izquierda, pero con un perfil más bien socialdemócrata, lo que no debería tampoco perjudicar muchísimo y trabaja en bastante buena alianza con Marcel. Los acuerdos están en otras áreas que estamos en desacuerdos y que finalmente pueden afectar también las problemáticas políticas. Usted se metió en esta pata en los caballos, así que salga de ahí como quiera. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Porque efectivamente, Cristóbal, tú dices algo que es muy real, pero no estamos en un momento muy plácido políticamente. Pero cuando los políticos vean que necesitamos... ¿Tú dirás que lo van a ver? Sí, lo van a ver. Pero lo dicen con la certeza así como... Es inminente. Es que yo lo sé, yo estoy ahí. Es inminente que lo vean, porque la crisis va a afectar a todas las familias y la inflación ya la está haciendo y la población lo va a demostrar. Eso va a hacer que efectivamente tengan que salir. Y si no, va a venir la sociedad civil. Y los políticos van a quedar al lado y van a quedar despojados de las soluciones. ¿Tú crees que podría haber otro estallido, una cosa así de compleja? No, sociedad civil en el sentido mucho más positivo. A ver. Donde las empresas y las mismas personas y las nuevas soluciones como las de startups vengan a entregar lo que la gente necesita para poder salir de estas complejidades. Tú mencionaste algo, Cristóbal, que es importante tomar en consideración, que estamos saliendo de la pandemia y aparentemente no estamos nada saliendo de la pandemia, según lo que uno ve estadísticamente en el resto del mundo. Estamos ahí como todavía... Yo mencionaba el caso de mi hijo, que es colega tuyo, pero aquí ya no voy a joderlo a él, porque él ni siquiera está acá, está en su pega. Te voy a joder a ti. Está bien. ¿Los economistas están replanteándose las dimensiones económicas? Porque yo también mencionaba, y a mí me ha sorprendido mucho lo que ha pasado en los Países Bajos respecto a que ya, desde el punto de vista académico por lo menos, los economistas están hablando de crecimiento, no desde una perspectiva negativa, sino que como una perspectiva de entender que hay que pensar la economía desde otras áreas, desde otros enfoques. El extractivismo, que a gente le da mucha urticaria, está ahí en cuestionamiento, no tanto en Chile. De hecho, el otro día el expresidente Frey dio una cátedra que yo creo que todos los ecologistas y gente se deben haber tirado las mechas y sacado los pelos. Pero es una situación ahí compleja. ¿Qué pasa desde la perspectiva economicista? Porque nosotros estábamos acostumbrados durante la historia a una cosa muy decimonónica, casi como de capitalismo, capitalismo-mercantilismo y marxismo-lenismo. No había más opciones, por decirlo. Claro. Y ya la gran opción, digamos, era una economía mixta. Pero hoy día las cosas han cambiado radicalmente porque se han instaurado otras cosas que no tienen que ver tampoco con el modelo industrializado que se genera en el siglo XIX. Aunque no lo parezca, la economía va en constante aprendizaje, Yo me imagino. Un cambio, etc. Pero pareciera que no, para uno como ciudadano. Sí, te lo entiendo. Común y corriente. Porque cuesta ver esos cambios porque son de largo plazo, no son de corto plazo. Y por eso efectivamente que las personas no sienten que hay cambios en ese sentido. Pero sin sacarte de esa dicotomía, por así decirlo, el que entra a disruptir todo esto es la tecnología. Estoy de acuerdo. Y ese es el gran beneficio que viene a decir cómo entendemos hoy en día, y si vemos entrevistas de Elon Musk, de cualquiera de estos grandes inversionistas y dueños de grandes empresas, la tecnología hoy en día nos hace replantearnos no solamente cómo entendemos la economía, sino cómo vamos a funcionar como sociedad. ¿Qué rol van a jugar los robots? Y eso va a influir tanto en las pensiones que tenemos en la discusión. Pero eso es muy interesante lo que estás diciendo y tiene que ver con la economía de hogar. No te preocupes, vamos a llegar a todo. Tenemos un largo trayecto todavía. Porque es interesante lo que estás planteando, Cristóbal, porque de alguna forma, a ver, pasó con la primera, segunda, tercera y hoy día con la cuarta revolución industrial, hoy día más bien revolución tecnológica, pero tiene que ver con revolución industrial, ¿no? Que pasaron varios fenómenos bien complejos socialmente. En la primera o segunda revolución industrial, los cambios, digamos, políticos y sociales que se generaron con las salidas del mundo rural hacia la ciudad. Bueno, en el siglo XIX aparece Marx hablando también de la protección del hombre por el hombre y con todas sus teorías y todo el cuento. el cuestionamiento también de cómo se establecían ciertas dimensiones respecto al trabajo, la incorporación luego de la mujer en el mundo laboral, pero eso ya en el siglo XX. En general, las revoluciones industriales o tecnológicas traen cosas bien complicadas. Exacto. Por otro lado, hay algo que lamentablemente todavía no entra en la discusión, pero que ya está en la palestra y es la huella de carbono que deja las aplicaciones o que deja el mundo virtual o el mundo tecnológico que está en la palestra. ¿Y por qué lo saco a relucir? Porque ahí hay algo que piensa que estamos en la idea de descarbonizar el mundo. Se supone que en el 2030 deberíamos estar descarbonizando. Chile está bastante avanzado en eso. Somos pioneros. Es bien interesante lo que ha pasado. Lamentablemente la gente parece que no lo ve, pero es muy importante, a propósito de que tú decías la historia, que es bueno también tenerla en consideración. Ahí hay un elemento bien importante. ¿Cómo va? Porque efectivamente tú dices algo que es cierto, Cristóbal. La tecnología es súper importante hoy día. Uno parece que tiene una especie de apéndice con esto y apéndice hasta emocional. Sin embargo, puede que hayan cambios bien radicales. Uno no lo sabe. ¿Cómo estás viendo tú esa perspectiva? Porque ahí algo pasa. En todo caso, yo a Elon Musk lo encuentro un desastre, pero eso es una cosa muy personal. Es un paréntesis, pero no podía dejar de mencionarlo. No avalo a Elon Musk. Era todo lo que quería decir. Al resto sí. Yo lo decía porque... No, no, pero tiene razón, es un referente. Es un referente que habla constantemente y es pionero también en el tema de robots. Absolutamente. Pero más allá de eso, como tú dices, es muy importante entender cómo esta tecnología va a disruptir distintas áreas de la sociedad. O sea, por un lado va a estar la sociedad como hablábamos de las personas y el trabajo en sí mismo. Y es donde nos vamos a meter después porque vamos a ir a la casa careña. Pero también del trabajo en sí mismo. Porque cómo entendemos el rol de cada uno dentro de estos trabajos un poco más forzosos, por así decirlo, que van a ser reemplosados por máquinas, por robots, etcétera, versus el trabajo un poco más... ¿Dónde agregamos valor? Esa es la gran pregunta que va a venir en ese sentido. Pero después tiene todo el tema como un irrupte en todo lo que tiene sentido de cómo logramos generar más dada la población que somos y efectivamente lograr avanzar en ese sentido. Hay un gran desafío en el tema de cambio climático en cómo impacta esta generación y estos grandes warehouses que existen. Warehouses entendiendo dónde está guardada la data. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Con también... Pero hay un poco de recursividad. La tecnología nos va a ayudar también a hacer que esto sea más eficiente. Hay un círculo virtuoso. Exactamente. O esperamos que sea virtuoso. Exacto. Y toda esta energía renovable donde Chile es pionero nos va a permitir también tener unos warehouses que sean más eficientes también en el uso de energía y puedan usar energías renovables que a la larga nos van a permitir poder seguir expandiendo y profundizando en este ámbito. Dentro de ese ámbito hay un fenómeno que no es menor y que lo hemos hablado acá con otros economistas e incluso con otros emprendedores o gente relacionada con aplicaciones, etcétera, etcétera. Y es que la pirámide demográfica se está invirtiendo. Se pasa a gigantado. Y Chile también, así como es pionero en la descarbonización, cosa que es muy bonito y muy loable, es quizás lamentablemente de los pioneros en esta inversión de la pirámide demográfica. De los países en desarrollo. Claro, de los países en desarrollo, en vías de desarrollo. Y en ese aspecto es bien complejo porque ya hay instancias a propósito de dinámicas económicas que son muy potentes que uno tiene que considerar. El ampliar, por ejemplo, el rango de edad en el trabajo. Exacto. Tú mencionabas el tema de, por ejemplo, el trabajo pesado. El otro día justamente conversábamos con una persona que estaba trabajando con exoesqueletos, que es un tema que es bien interesante en realidad y que evidentemente mejora la calidad de vida del trabajador vinculado a cargas pesadas o el obrero, digamos, que trabaja concretamente con su cuerpo. Ahí va a haber un cambio bien radical. O sea, finalmente los viejos puede que gobernemos el mundo, así como el tiranosaurio. Pero en algún minuto, pero eso implica cambios culturales también bien potentes y cambios también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de, incluso, de políticas públicas respecto, por ejemplo, a cómo funcionamos en torno a la propiedad privada, cómo funcionamos en torno a las casas, en torno a los créditos, por ejemplo, que es muy importante también dentro de la economía. ¿Cómo vas viendo todo ese fenómeno? Lo que tú mencionas de la pirámide invertida es muy relevante. Es una parte clave y por eso es importante hacer políticas pensando en las necesidades del presente pero también en las que sean en el futuro. ¿Qué es lo que tú decías hace un rato? O sea, proyectar de alguna manera. Proyectemos, pero también tenemos que resolver lo que pasa hoy en día. no hay que ser muy... Hay que estar ahí jugando dos canchas. No hay que ser muy divino para decir que hoy día tenemos problemas en ese sentido y hay que ver cómo lo resolvemos. Tenemos graves problemas. Graves problemas, efectivamente. Pero hay que pensar cómo va a ser la sociedad no en 20 años más sino quizá en 50 años más. Y por eso tenemos que ver cómo esta tecnología nos va ayudando efectivamente a lograr a generar mayor riqueza para todos. Volviendo a Elon Musk que mencionaba tan importante quizá el día de mañana vamos a tener un sueldo base. ¿Por qué? Porque los robots van a ser los que generen el valor y todos vamos a tener un sueldo base como sociedad. Pero eso es pensar ya en 50 años más quizá. Hoy día es difícil verlo. Sí. Pero efectivamente va a haber una conjunción entre cómo la sociedad más adulta logra transmitir ese conocimiento y esa experiencia a la más joven que quiere cambios más radicales y quiere irruptir más fuerte con la tecnología y yo soy parte de eso y para mí la tecnología debe estar inmersa en todas partes desde el gobierno hasta el sector privado o sea debe estar en todos lados. Pero hay cierta experiencia y cierto traslape que tiene que ir ocurriendo para hacerlo progresivo y que sea adaptable por distintas partes de la sociedad. Y es por eso que también entra todo el mundo de las finanzas personales algo súper importante porque hoy día nos encontramos con más herramientas. De hecho hay algo que en Rocking le llamamos la tormenta perfecta. ¿Por qué le llamamos así? En los últimos cuatro años el acceso a productos financieros ha crecido cerca de un 40%. Pero el conocimiento de productos financieros cerca del 50% de la población no los tiene. No tiene ni idea. Entonces ¿qué pasa con eso? Tenemos mucho acceso pero no sabemos cómo administrarlo. Entonces termina siendo peor la tecnología en este caso. Ya. Entonces por ahí entra efectivamente lo que queremos hacer nosotros es ayudar a administrar finalmente esta gran masa de acceso que tenemos de distintas posibilidades de productos financieros para poder yo sacarle el mayor provecho y no terminar perjudicándome finalmente sino que poder sacarle el jugo. Hay un elemento bien interesante que el otro día vi una nota respecto a lo que está pasando con las hipotecas y con los remates de casas en Chile que es bien brutal en realidad porque primero porque afecta fundamentalmente el segmento D que es un segmento que tiene entre 500 y 600 mil pesos de ingreso y entonces rematan sus casas incluso algunas casas fiscales digamos las rematan por deudas de un millón de pesos la senadora Rincón hoy día senadora demócrata antes de demócrata cristiana me consta que ha hecho varias veces ciertas cosas o ciertos comentarios respecto a cómo cambiar las políticas públicas en relación a ciertas deudas no puede ser que te alienen tu casa cuando tu deuda es menor que el valor de la casa pero eso lamentablemente se hace no puede ser que una persona que tenga pagado más del 50% de su casa sea tan fácil quitarle la casa o sea de verdad es brutal es casi inmoral y no nos vamos a meter ni siquiera en el tema del anatocismo porque incluso una vez ya tuve una discusión con un colega tuyo porque él me decía que el anatocismo funciona yo entendí su punto y le decía claro funciona cuando tú ganas plata o sea el anatocismo no tiene ningún problema cuando tú tienes un sueldo medianamente digno pero seamos realistas con 600 lucas mensuales no ganáis no podés vivir entonces el sobreendeudamiento también está dentro de la estructura financiera en la que estamos moviéndonos constantemente o sea es muy normal que entres en la bicicleta y que en algún minuto la bicicleta no te dé exactamente bueno y un problema totalmente complejo que viene de distintas aristas como tú decías o sea viene por un lado por políticas públicas viene por otro lado como yo conozco y entiendo las finanzas personales culturales los medios viven potenciando el consumo y racional por eso es importante con todo el tema de la educación financiera y algo que nosotros estamos tratando de empujar en Rogin también es el tema que esta venga desde los colegios que donde dice venir o sea pero nos enseñaban yo soy bastante más viejo que tú de hecho mi hijo podría no es menor que tú pero igual a nosotros a nosotros nos enseñaban economía en el colegio ¿a ti no te enseñaron? me enseñaban lo básico ¿pero qué es lo básico? a mí me enseñaron me enseñaron economía fuerte demanda sí pero te enseñan la economía desde ya se me olvidó pero te enseñaron inglés que hablaba justamente del capitalismo también me acuerdo hace un texto de marxismo platero francés no también lo leí en filosofía nos tocó leer un poco de eso también además también pero cuando voy yo a pedir un crédito y no entiendo la tasa de interés que me están cobrando y los costos extra que me están cobrando no me lo enseñaron en el colegio cuando yo tengo que hacer un cheque algunos colegios me enseñaron a escribir un cheque ya no usamos un cheque pero un ejemplo un poco más burdo sobre algo tan básico todavía se ocupa el cheque sí pero muy poco pero en el sentido de decir cómo yo me enfrento a algo más cotidiano finalmente y esa es la educación financiera que estamos nosotros dando impulsar estoy muy de acuerdo contigo Cristóbal estoy muy de acuerdo contigo pero cómo podemos potenciar eso porque a ver porque también tienes que tener capacidad crítica por parte de la persona que está enfrentándose a eso o sea hay una es una educación integral eso te iba a decir totalmente no puedes sacar esto para poner esto otro pero un rol que tiene que cumplir tanto el colegio como establecimiento entregando horas quizás no estamos hablando que tienen que ser horas como las de matemáticas si esto tiene que ser no, no, no si aprender a hacer un cheque te enseñan un ratito exacto o sea o entender cómo funciona la tasa de interés para un crédito de un banco también es algo que no tiene ninguna complejidad más allá de entender unos conceptos en ese sentido pero también tiene que ir acompañado con la educación cívica que está muy importante y que los colegios son las primeras que han tratado de abordar pero se ha dejado un poco de lado entonces hay un rol ahí que también tienen que cumplir las familias por otro lado exacto pero cómo le va a operar a las familias que no tienen hoy día la educación financiera para poder transmitirse a sus hijos que empiecen a apoyar en eso si es que el colegio no entrega las primeras herramientas y por eso nosotros vemos el colegio como la gran ancla para poder generar esa educación financiera ya podía ser la gestión porque ahí está hablando de políticas públicas concretamente evidentemente en la mejora de la educación nos podríamos meter en un queso de puerto en el EFEN pero es que también prima por eso te digo que la muestra y factorialidad es bien jodida también pero mira 2018 se cambió la ley de educación y se obligó a los colegios entre primero y cuarto medio a que se imparta educación financiera si funcionó cómo vamos a verlo si hoy día los colegios lo único que están haciendo y lo que hemos hecho con nuestro o la más gran parte de los colegios es enseñar en ramos como matemáticas o historia de nuevo cómo hacer un cheque cómo qué es el interés compuesto pero de nuevo la economía cotidiana cómo entiendo yo los gastos de la casa cómo logro ahorrar los instrumentos de ahorro que existen entonces nos enfrentamos después gente que incluso sale a trabajar después del colegio de educación media y no entiende y confía en un ejecutivo del banco confía en un asesor financiero pero sin entender detrás entonces estamos muy expuestos como sociedad en ese sentido y por eso es clave bajar un poco la pelota como se dice y enseñar el concepto más básico para poder enfrentar estas decisiones ustedes desde desde Rogin eso es lo que hacen cómo cómo ya metámonos un poquito más en áreas chicas a pesar de que vamos a ir imponeando me imagino cómo cómo van gestionando el tema desde desde esta aplicación no me contesten porque tengo que hacer una pausa ni problema imagínense educado vamos a hacer una breve pausa volvemos inmediatamente con más de los personales políticos sigan por supuesto la compañía de TVX vamos a volver muy bien ya estamos de vuelta y vamos a entrar a terreno así concreto porque ya quiero que ya entendimos un poquito el macro está compleja la cosa no sé cuánto irá a durar esta crisis en todo caso ahí bueno también vamos a ir viendo hablándolo pero ya creo que hablemos un poquito de la aplicación que ustedes desarrollan cómo la desarrollan y el impacto que tiene porque tú has hablado de economía del hogar cosa que me parece muy interesante porque ahí hay un elemento administrativo incluso sociocultural bien potente la idea de la economía del hogar además primero la asocia a mujeres y hay un sesgo de género bien pelotudo digamos pero está existe claro y y no la economía del hogar tiene que ver con cómo se maneja administrativamente incluso la vida cotidiana el cotidiano exacto cómo nace primero la idea nace porque nos dimos cuenta nosotros aún siendo ingenieros comerciales abogados ya están estudiando digamos pero aún así terminamos con una educación que tú puedes decir super power de decir oye ingeniero comercial tiene que saber de inversiones tiene que saber de deudas de crédito etcétera y aún así teníamos nuestra plata en la cuenta corriente porque no sabíamos qué hacer con ella dónde ponerla cómo ahorrar cómo hacer más eficiente a veces nos pasamos también con los gastos del mes decimos cómo no va a haber algo que nos ayude teniendo tantas herramientas tecnológicas que nos ayude a administrar mi vida del día a día porque yo tengo que trabajar tengo que preocuparme de la familia tengo que preocuparme de la polola tengo mil cosas que hacer claro y después tengo que llegar a ver mis finanzas que la atacan entonces era decir cómo nadie me va a estar ayudando me va a estar potenciando que esto funcione eficientemente ya acabé de decir una cosa que me hizo ruido cómo uno no tiene la plata en la cuenta corriente no en vez de tenerla invertida entonces está perdiendo el valor del dinero claro el valor agregado tú decís la dejo en la cuenta corriente porque se me olvidó de invertir y le dije no lo hago mañana que voy a tener más tiempo pero eso ya es mentalidad de ustedes ustedes los ingenieros comerciales claro por eso la gente la deja en la cuenta obvio si uno está ahí para gastarla eso no lo cree a lo más uno de red te dice oye sácame esto para una PB o sácame esto para una O una cuenta de O no tengo idea pero pero cuesta hacer eso decir no es que me va a faltar para mañana porque no sé cuánto voy a gastar entonces estoy muy de acuerdo ya entonces ¿qué hace Roque? en concreto es como piensa algo el personal trainer de tu finanza ya es sacarle el jugo ¿cómo podemos sacarle el mayor provecho? en concreto tú puedes analizar tus gastos saber en qué estás gastando cuáles son tus principales fuentes de salida de dinero y con eso saber cómo mejorarla oye sé que estás gastando mucho en restaurantes sé que me encanta el restaurante ok sigamos siendo pero hagamos de una forma eficiente ¿cuáles son los descuentos que puedo aprovechar de mis tarjetas? perfecto oye estoy gastando mucho por ejemplo en transporte ¿qué otras alternativas tengo para transportar? y a medida de eso entendiendo tus hábitos puedo ir diciendo oye puedo tomar ciertas acciones que me permitan mejorar mi salud financiera ¿como qué? por ejemplo tengo un crédito y quizás estoy pagando más de lo debido porque tomé una una tasa variable ahí volviendo a lo que hablábamos anteriormente entender lo que es una tasa variable apartar un crédito entender una tasa variable entonces tomé un crédito con una tasa variable y ahora digo cambió todo esto ¿podré refinanciar? ya nosotros te podemos apoyar en eso quiero tomar un crédito nuevo ¿es el mejor momento para tomar un crédito? dadas las condiciones puede ser que sí porque todos dicen no, no tomes crédito puede ser que sí sea una buena opción depende de la situación de cada uno quiero invertir más fácil quiero ahorrar ¿dónde lo hago? ¿qué instrumentos tengo si no conozco nada? abrir ese mundo a las personas y eso por eso hablamos de un personal trainer porque somos una compañía que no solamente busca una plataforma que tú vas a estar manejándote con robots no tenemos personas que están ahí pendientes para poder atenderte como asesorio o una cosa así efectivamente a ver Cristóbal varias cosas no recuerdo bien cuál es el porcentaje pero es un porcentaje alto de ciudadanos que ganan como 600 mil pesos más o menos esa es la mediana esa es la mediana después está otro porcentaje que está como en el millón y fracción y lo que se nos muestra generalmente desde el punto de vista de los medios la tele y todo el cuento de verdad corresponde a un 1% si es que de la población ¿con quiénes trabajan ustedes? cualquier persona que quiera una persona que gana 600 mil pesos cualquier persona que quiera mejorar sus finanzas personales ya ¿cuál es el gran objetivo acá? tenemos que sacarnos de la idea que necesito mucha plata para poder invertir a eso que llegar antes que eso que cuando gane más plata voy a poder llegar a fin de mes es un tema de hábitos si yo obviamente si hay un sueldo muy bajo estamos todos entendiendo que no llego eso es súper importante aclararlo porque de verdad Chile es un país carísimo es caro estoy de acuerdo contigo pero obviamente hay un punto en el cual yo digo puedo administrar mejor mis platas puedo tomar mejores opciones y estar más tranquilo y aunque sea ahorrar desde 10 mil pesos mensuales se puede hacer ya yo puedo invertir desde menos de 10 mil pesos mensuales desde mil pesos mensuales es un tema de crear el hábito para que en cada instante yo esté pensando en mantenerme salud saludable financieramente ¿cómo juegan a ver es que ahí hay un elemento que yo lo encuentro tramposo de la sociedad no de ustedes ¿cómo creo yo el hábito cuando en el fondo toda la sociedad estimula el exceso? hablaba yo lo hablaba al principio y de alguna manera lo linqué con la salud financiera el tema de la salud mental Chile es un país que no tiene ninguna conciencia de su déficit en salud mental y es uno de los países con más altos índices de enfermedades mentales entre ellas la depresión y generalmente se caracteriza la depresión se tiende a creer que la depresión es la persona que está todo el día acostada y todo el cuento y resulta que hay un rasgo de la depresión que es la manía es muy fuerte y que es todo lo contrario una persona que gasta en exceso una persona que consume en exceso una persona que festea en exceso esa persona podría perfectamente ser una persona depresiva efectivamente y para el público en general es todo lo contrario claro ¿cómo yo me enfrento a este tipo de cosas cuando la sociedad en definitiva estimula un comportamiento poco sano respecto a la finanza ahí entra la parte clave de la educación a ver, dele ¿por qué? porque yo te estaba diciendo antes que yo no como el mismo ejemplo de los restaurantes dele me encanta ir al restaurantes ¿te gusta ir al restaurantes? me encanta soy muy me metico porque te llegan a brillar los ojos cuando hablas de restaurantes pero ¿qué pasa? no me tengo que privar de eso necesariamente tengo que saber administrarlo y entender cómo funciona dentro de mi presupuesto y esa es la gran clave si yo entiendo cómo está armado mi presupuesto y en qué puedo gastar yo y cuáles son mis objetivos perfecto me puedo dar esos gustitos sin yo ponerme esas trabas finalmente de mis finanzas personales ya entonces por más que la sociedad me empuje a mí yo sé que y yo tengo ordenada mi cabeza es decir yo sé que así funciona el presupuesto y en esto me gusta gastar mi cabeza va a funcionar en qué puedo gastar y dónde me voy a dar mis gustitos y voy a estar con esa retroalimentación por así decirlo que viene dándome alegría me parece maravilloso pero a ver voy a ser súper abogado al diablo ¿tú estás casado? no ¿vives solo? no ¿vives con papás? sí ya no te voy a preguntar cuánto ganas porque es muy feo me dicen que era muy feo hablar de plata me huele a decir a eso se hablaba de plata pero me imagino que tú tienes un sueldo medianamente grato me imagino medianamente para una persona sola que por lo lea y que vive con los papás sale de esa situación voy a ser bien extremo sí sí qué sé yo la pintana tiene el índice más alto de mujeres con embarazo adolescente dos veces o sea la misma joven que se embarazó a los 14 se embaraza nuevamente a los 16 no nos vamos a meter en el tema de la educación sexual porque tampoco nos queremos meter en más que eso pero piensa esa joven que ya comillas se coarta su vida escolar más allá de que hoy día entiendo que legalmente una niña que tiene embarazo adolescente tiene derechos espero que se cumplan a terminar su educación colada probablemente esa joven vive en una casa más bien vulnerable pongámosle que la familia entre los dos vamos a ser más o menos positivos hacen familia de los padres de la joven que tuvo guagua tiene ya dos guaguas 16 años está en el colegio que probablemente no es hija única además hacen un palo y medio no es un sueldo en Chile un palo y medio entre dos personas solamente en la comisión pública tú te gastas como 80 lucas entre 80 y 100 mil pesos si a eso le sumai dividendo ya digamos que la persona logró comprarse casa ya bueno seamos más positivos con su con su ya pero dividendo ya el dividendo ya el dividendo serán no sé 50 lucas 100 lucas o sea un dividendo además bajo estoy diciendo bueno la comida en este país es carísima es bien sorprendente porque cuando tú te accedes a sectores vulnerables tú te das cuenta que el gran momento de 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 ¿cómo se podría decir? de de autocompensación es comer pizza o salir a comer comida chatarra etcétera etcétera o verte de cable o verte de cable esos son los grandes los grandes lujos digamos sí el té de cable no sé en cuánto estará pero 20 30 lucas colegio me imagino que no paga claro o paga subvencionado porque además tenemos esta cosa que acuérdate el colegio y todo el cuento yo creo que ya ese millón y medio se fue en desmedro igual estamos siendo súper buenos porque le queda harta plata a la familia digamos pero no estamos contando salud no estamos contando miles de otras cosas y además no estamos contando los componentes sociales culturales etcétera 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 ¿cómo lo hacen las familias ahí? además pensando que yo le puse una hija y hay dos cabros chicos pero probablemente no es una hija serán cuatro y te faltan los pañales y los allegados o sea de verdad ahí la cosa se pone más dura eso es lo que me pasa a mí y también hay un desorden porque uno tiende sin duda tiende a gastar y si no es que tengo que comprar esto pero realmente tienes toda la razón es bajar la pelota y decir ¿cuáles son mis gastos fijos y mis gastos variables? esa es la primera bajada que tiene que hacer y se lo estamos pidiendo a alguien de la pintana que quizá no tuvo la educación para saber esa bajada pero que puede acceder a usted puede acceder a esto efectivamente ordenemos esto si es que si está compleja la cosa veamos qué podemos hacer dónde podemos acortarse estos gastos para poder por lo menos llegar tranquilos a fin de mes o si es que mira estoy pagando un crédito porque también nos faltó pagar un crédito probablemente seguro que lo tiene en algún retail uno o más créditos tarjetas de crédito del retail y el ejecutivo yo fui en la súper simple pero probablemente está pagando una tasa extra en un crédito o está pagando intereses de la tarjeta que en verdad debería estar refinanciando la tarjeta de crédito que está pagando con un crédito de consumo porque es más conveniente pagar la tarjeta de crédito y contratar un crédito de consumo ¿le darían a una persona con estas características créditos de consumo? ¿o eso lo hacen ustedes? ¿ustedes hacen las gestiones? nosotros también tenemos créditos podemos entregar créditos a través de descuento por planilla que lo hacemos con unos partners que tenemos vamos con la empresa y le damos mira te puedo entregar un crédito ético que le llamamos con nuestros partners para que la persona pague a medida de descuento por planilla y tenga mejores condiciones ya bien y en ese sentido él puede refinanciar efectivamente esa condición y bajar esa carga a su presupuesto mensual y esas alternativas son las que él va navegando por así decirlo dentro de el componente emocional yo no lo quiero dejar de lado porque creo que es un componente importante a ti te gratifica ir a los restaurantes a otra persona le gratificará ir a bailar a otra persona le gratificará comprarse un café y no es menor y fíjate que yo en ese sentido sí lo vinculo con la economía yo creo que la salud mental en este país está por los suelos porque justamente hay problemas económicos entre otras cosas y hay presiones sociales y hay presiones sociales o sea este país yo no sé si tú leíste el libro ociutico de Contardo pero de verdad léelo aparte que es fácil de leer entretenido pero uno se siente o a uno lo afecta uno se ve afectado porque uno dice oh que somos ociuticos en realidad tienes razón bueno pero más allá de eso hay presiones sociales que tienes toda la razón Cristóbal se genera una situación compleja porque ya ok yo voy contigo y te digo mira gano tanto gano tanto Jaime eres un desordenado y un despelotado lo soy baja la pelota perfecto bajamos la pelota y yo realmente te digo ya viejo pero es que el problema es que si yo no hago esto de verdad ya no duermo los niveles de angustia son horrorosos o sea lamentablemente mis paliativos emocionales han terminado siendo también el consumo o el desorden incluso por eso se decía la cuestión de la manía así hace el link yo creo más que el desorden el paliativo es decir tengo mi momento de distensión a eso voy con el desorden que de repente uno dice chuta tengo que hacer pero como me lo meto claro esa es la frase claro para esto trabajo exactamente y de repente es decir viejo te lo puedes merecer esta vez pero quizá puedes meterlo dentro del presupuesto y puede estar para ciertos meses puede estar en cierta cantidad no tiene que ser contratar todos los streaming que existen Netflix, HBO puede ser uno o puede ir cambiándolo entre los meses también entonces hay un poco ir jugando con las posibilidades pero no significa meterse el cinturón para pasarlo mal no me imagino porque ahí ya sería horroroso por eso es poder decir como yo administro lo que tengo hoy día para poder seguir pasándolo bien pero que tampoco esté estresado porque después tengo que andar pidiendo crédito perfecto esa es la idea porque después si yo hoy día no sé que lo quiero pasar bien pero termino pidiendo crédito mañana lo va a ser peor todavía ahora me voy a poner bueno estoy como esos hueones hay cachado Pancho los policías cuando va a ser eso el policía mal el policía bueno disociado voy a tener que ir al psiquiatra de aquí al psiquiatra ya ¿cómo están funcionando con la gente en concreto? ¿cuántos clientes tienen? no sé si cuántos clientes pero primero me interesa los rangos porque creo que es súper importante lo que dijiste Cristóbal de que toda persona puede acceder a esto nosotros afortunadamente no solamente salimos en señal abierta 14.2 en Santiago 14.4 en Antofagasta Concepción y Temuco sino que también estamos en YouTube y estamos en el cable o sea bien transversalmente nos ven y por ende puede haber más de alguna persona o un joven o una joven así es mira nosotros partimos trabajando a través de empresas ya porque sabemos que la empresa tiene una necesidad así como B2B o sea como ese era tu negocio para que todos entiendan es que le vendemos negocio en la empresa claro exactamente empresa con la empresa ¿por qué pensábamos eso? decíamos la empresa tiene una preocupación genuina porque su colaborador tenga unas finanzas saludables ya si él está preocupado llega a la salud mental y rínde menos el trabajo ¿por qué es colaborador? ¿y la gente dice colaborador? es un término tan tan neoliberal es algo nuevo porque hoy día las personas colaboran cuando te dejas te echan igual ahí se les olvida que uno colabora pero es lo que hablábamos antes hoy día las personas están comprometidas con su trabajo ok ya está bien te la voy a comprar te la voy a comprar ya está bien ya entonces ¿qué más sonido? llegamos con ellos con una solución y estamos trabajando con varias empresas y dijimos pero esto es algo que decían todas las personas ya por eso hoy día si tú entras rockinap.com puedes inscribirte para el lanzamiento que va a ser B2C que es B2C directo a las personas perfecto eso todavía no lo hacen entonces no va a estar disponible dentro de las próximas dos semanas excelente entonces la gente se puede inscribir y va a estar ahí está espérate que me están pidiendo Alex ¿la página en este ahí? dale la página rockinap.com R-O-K-I-N rockinap.com ¿cachaste Nico? lo escucho me da risa ya perfecto rockin R-O-K-I en latina N app.com a ver lo vamos a ver lo vamos a ver en el GC y ahí yo creo que vamos a ver el tiro perfecto ¿está bien o no? ¿lo leíste? ¿está bien? perdón al cliente directo no es suficiente porque no es suficiente por la empresa hay gente que generalmente quería entrar a una solución de este tipo dijimos ok vamos a abrir muy bueno o sea muy muy bueno exactamente nos vamos a abrir a que todas las personas puedan acceder a este tipo de servicio y con ese objetivo poder ayudar a más personas naturalmente a acceder a una salud financiera más estable ¿y la idea de ustedes Cristóbal es de verdad ampliar el registro a todo el mundo? volvamos a no voy a hablar de una persona que está en situación de calle porque es ridículo pero una persona que efectivamente esté en una situación más vulnerable de verdad más vulnerable o que esté con ciertos riesgos más complejos ¿con qué te lo respondo? la plataforma básica es gratuita ya pero igual en algún minuto tengo que ya pero igual necesito educación educación digital claro porque es una plataforma si tú nos puedes contactar también vamos a tener un whatsapp habilitado para que las personas puedan conversar con nosotros podemos enseñarte a usar la plataforma si tienes alguna duda etcétera pero es gratuita con ese mismo objetivo de que sea cualquier persona que necesite esto pueda entrar efectivamente ahí estamos viendo la página efectivamente ahí me a ver cuéntanos un poquito aprovechemos ya que estamos en esto la invitación es que obviamente las finanzas sean en simple y podemos ver como uno puede ver su presupuesto va a poder planificar también y nosotros llevamos esto las finanzas en piloto automático a ver dile que esto uno como lo que hablamos antes no queremos que las personas estén llegando a la casa a ver su Excel de finanzas personales que no llegan a ver Netflix entonces quiero que esto esté funcionando solo y cuando yo tenga una duda pueda entrar en la información ya analizada procesada y todo yo entiendo a qué tengo que hacer con eso después nosotros hablamos del concepto de no volver a pagar de más ¿qué quiere decir esto? que me están cobrando de mal los servicios porque no me di cuenta que había un mejor plan según lo que yo uso o estoy pagando intereses de tarjeta de crédito cuando necesariamente no debería estar pagándolos porque puedo financiarlos de otra forma o porque no me di cuenta que me estaban facturando la tarjeta perfecto y ayudarte a entender con qué cosas tú podrías bajar tus costos en ese sentido ya en el fondo ahí hay una cosa súper educativa te metí en el bolsillo de las personas o sea obviamente necesitamos poder ayudarte en con cuál es tu gasto recurrente porque si no no vamos a poder analizarte finalmente vas a tener una buena base de datos fresculina te llegas a reír solo mira a ver es que señor director buena pregunta sí es gratis la primera parte ahí vamos a preguntarle a Cristóbal pero si usted señor director se quiere meter porque yo creo que el señor director tiene problemas financieros importantes y es muy vulnerable es un tipo muy vulnerable es más de facha tú lo vas a ver y es muy vulnerable es lo vulnerable vulnerable señor director perfecto ya pero cuéntale a él concretamente esa es tu cámara Cristóbal por favor háblale al señor director eso mire en primera persona señor director para usted espérese no sea fresco porque usted hizo la pregunta es gratuito no gratuito qué es lo que hace por ejemplo él un tipo joven es gratuito muy más genio va a poder acceder a la plataforma va a poder conectar sus cuentas va a poder registrar sus gastos si también tiene va a poder acceder a asesoría ya va a poder análisis de sus distintos de sus créditos de sus cuentas etcétera ya nosotros tenemos alianzas por detrás para poder ofrecer este producto perfecto pero somos agnósticos eso es algo muy importante para nosotros me gusta el concepto ¿por qué? porque está déle déle agnóstico en qué sentido que podemos trabajar con cualquier institución financiera que sea de tu confianza qué bonito no te vamos a enchufar un producto porque nos pague más a nosotros excelente entonces nuestro gran objetivo es que tú mejores tu salud financiera no queremos que tú termines contratando el producto de un banco X porque nosotros nos va a pagar más porque nosotros decimos lo mismo de cualquier institución perfecto después quiero que me expliques qué es lo que pasa evidentemente cómo es el modelo de negocio señor director le quedó claro ¿no? ya no me contesta no sé si se desmayó o qué o se está registrando claro qué puede ser vamos a hacer una breve pausa volvemos inmediatamente con más de los personales políticos para nuestro tercer y último bloque no se vayan de la compañía de TV vamos a volver muy bien estamos de vuelta para nuestro me llegué a furciar para nuestro tercer y último bloque espero que ustedes al igual que a nuestro director le haya servido la primera parte de 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 cómo funciona digamos la aplicación la página recuerden es gratuita esa primera parte pero me imagino que esa es una primera entrada existe obviamente está la parte gratuita donde tú puedes acceder a todo este servicio pero eventualmente ¿puedo preguntar cosas gratuitamente? sí o sea yo puedo por ejemplo de repente oye voy a hacer para tú oye Cristóbal o señor señor dueño señor asesor señor asesor dígame no sé qué cosa ¿puedo? puedes ya tiene gran parte del servicio después vamos a desarrollar una parte donde tú vas a poder pagar por servicios más especializados planificarte para la jubilación planificar algún objetivo de largo plazo costos de eso son son escalados depende del sueldo de la persona ¿cómo lo hacen eso? tú vas a poder elegir cuánto quieres pagar según el valor que tú ves en lo que nosotros te aportamos a ti mensualmente ya pero espérate tanta bondad siempre me resulta sospechosa Cristóbal yo sé que estudiaste en la católica pero yo también estudié en la católica y la católica no era tan buena tampoco el plan en cuanto a bondad va a tener un rango de precio donde va a costar entre 2.000 pesos mensuales y 10.000 pesos mensuales y las personas pueden elegir cuántos creen que le aporta la aplicación a su día a día y van a poder pagar según ese debate ya perfecto ese es nuestro gran oficio y ahí va a poder acceder a descuentos por ejemplo si tú quieres aprender más de inversión o algo va a poder acceder a descuentos en cursos de inversión ya pero es que eso me parece súper interesante porque efectivamente una persona por ejemplo volvamos a nuestros ejemplos medio dramáticos la persona gana 600 lucas y esa persona necesita de verdad está en un momento jodido veía esta nota que de verdad era horrorosa el tema de los hipotecarios que se habían endeudado en un millón de pesos y los tipos ya le habían rematado la casa o sea de verdad era escandalosa la situación pero todo eso es legal eso es lo más impresionante lógico ya pero esa persona gana 600 mil pesos va donde usted de verdad necesita una asesoría full no full full usted un personal trainer así pero ya porque pucha porque educacionalmente probablemente tiene voy a poner miles de elementos que tú me dijiste su familia no tiene conocimiento su educación no fue tan tan buena etcétera etcétera y la verdad es que pucha estaba en una situación crítica capaz que incluso ya haya perdido la casa de hecho uno de los casos que vi en la nota ya habían perdido la casa o sea además la sensación de de como se llama de vulnerabilidad claro de vulnerabilidad es tremendo ya esa persona como la la apoyan a usted porque esa persona lo que necesita en ese minuto es casi como que le digan te vamos a nosotros te vamos a ayudar a ti más o menos de hecho y no solamente financiero estamos haciendo alianzas con otras empresas que entregan apoyo psicológico apoyo de distintas ámbitos porque la persona necesita una red de apoyo muchas veces lo hablábamos al principio exacto la salud financiera tiene mucho que ver con la salud mental a veces y no solamente eso y también con herramientas yo tengo de otra arista de beneficios estatales de lo que sea para yo poder acceder a mejorar esa situación y efectivamente por eso la versión gratuita es clave en esto porque no queremos ser una carga para alguien más no queremos ser una suscripción más que yo pago y nunca más me enteré y por eso después cuando yo quiero acceder a algo más personalizado más profundo y que un acompañamiento más continuo y también descuentos mejores condiciones en distintos servicios etcétera está este plan pagado pero no queremos que sea una carga y por eso decidimos decir ok según el aporte que tú crees que nosotros le hacemos a tu vida financiera es cuánto tú estás dispuesto a pagarnos y eso es lo que te vamos a cobrar por el plan primer me encanta si es que estuviéramos viviendo en Suecia o en Dinamarca en general lamentablemente ya es algo que me avergüenza mucho pero nuestro país tiende a ser un poquito ventajero y tú dices todos van a pagar lo más barato ¿cierto? claro eso me da susto yo sigo confiando en las personas y creo que van a ver me encuentro maravilloso según lo hablo en lo tuyo yo también confío en todas las personas pero también y sigo confiando pero también veo como gente incluso cercana gente que uno quiere que uno estima que uno quiere además que es inteligente uno ve como le sacan ventaja a ciertas cosas ¿tienen algún resguardo ustedes? porque no queremos que esto continúe que crezca me refiero a tu empresa lógico todo esto está pensado con que los precios mínimos de este rango por ejemplo el plan premium o por ejemplo todo nuestro modelo de negocio también para poder soportar lo que es el premium que es la aplicación sin costo funcione si no no tendría ningún sentido aquí no venimos a hacer solamente caridad tenemos que hacer que el negocio y las personas que trabajan en él puedan atender de la mejor manera también a su usuario y que buen punto porque justamente creo que lo que ustedes están estableciendo es una empresa con características más bien solidarias pero la solidaridad es ver al otro de igual a igual a diferencia de la caridad digamos que es como jerárquica yo soy mejor que tú y te doy pero tú sigues siendo allá y yo sigo estando acá esa dimensión solidaria es bien interesante pero para eso se necesita que ambas partes entiendan que es solidario y claro si yo gano 600 mil pesos y tú sabes que gano 600 mil pesos evidentemente va a haber una no te pudiera cobrar 100 mil pesos mensuales por hacer tu asesoría no me matas me matas pero también yo tengo que sobrevivir o tengo que tener algún costo está pensado el modelo de negocios para que sea un win-win para todos perfecto esa es una parte que es la parte que en el fondo va a ser como el B2C que se lanza en estos días pronto vamos a estar ahí una semana más ya ¿cómo funciona el modelo de negocio con las empresas? porque nos queda poco tiempo y me interesa que ahí lo aclaremos ahí ¿de qué manera? me imagino que ahí tú ya tenís tenemos un par de empresas que estamos trabajando la empresa actualmente ofrece esto como un beneficio para sus trabajadores exactamente para sus trabajadores pero con colaboradores colaboradores ¿viste? a mí me gusta el trabajador pero bueno ya le ofrece como un beneficio a sus colaboradores porque está preocupada de que estén saludables financieramente y el hecho de tener este convenio con nosotros va a permitir que las personas quienes trabajan en esa empresa puedan acceder a descuentos al plan premium y ese es el gran modelo finalmente donde la empresa incentiva el uso y las finanzas saludables pero también da beneficio por decir dado que estoy en convenio tengo un descuento para acceder al plan premium ah mira interesante y la empresa es la que te paga entonces actualmente no actualmente la empresa no me paga la persona cuando contrata el premium va a tener un descuento por pertenecer a una empresa que está asociada ah perfecto perfecto y como les ha ido concretamente bastante bien estamos trabajando ya con 10 empresas ¿en serio? si así que tenemos ahí estamos llegando acerca de ¿qué tipo de empresa es? no quiero no está bien pero es bastante transversal tenemos el sector retail que le preocupa bastante tenemos el sector logística también una empresa bastante grande multinacional de hecho con la cual estamos trabajando buena y que nos permite llegar a distintos estratos y del mismo sentido no solamente estamos llegando como otra empresa al administrativo que gana no 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 la persona que hace la limpieza si trabajamos en el mercado queremos llegar desde aquella persona que trabaja el reponedor el reponedor que trabaja el cajero etcétera pero también el gerente que puede necesitar entonces somos bastante amplios en ese espectro buenísimo y eso es lo que nos permite ¿ya ha funcionado bien? bastante bien ¿cuánto tiempo llevan ustedes con esta empresa? llevamos un año y medio desde que empezamos la idea pero con este gran foco final ya han sido los últimos 6 meses llegando a la empresa ¿y el famoso Valle de la Muerte bien? estamos justo en el Valle de la Muerte ¿en serio está en un momento complicado? no es complicado el Valle de la Muerte es un nombre bastante mal quedero es un momento en el cual tenemos que dar ese salto siguiente y estamos en ese camino y lo vamos a dar obviamente en los próximos meses el año que viene y tú lo mencionaste también y yo también lo mencioné va a ser un año bien complejo económicamente a pesar de tienes razón tienes razón este año y yo creo que puede complejizarse más por lo que te decía porque claro nosotros sentimos que estamos saliendo de la pandemia pero resulta que la pandemia parece que está con lo que pasó en China algunos rebrotes incluso acá en Chile está bien complicado ¿cómo crees que va a pasar eso con la sociedad? cortito porque nos queda nada de tiempo yo creo que va a ser un año difícil pero vamos a lograr pasarlo porque nos vamos a apretar el cinturón ya lo estamos haciendo ya vimos la tasa del Banco Central subiéndola lo vamos a pasar muy difícil pero vamos a lograr sobrevivirlo y no va a durar tanto como creemos bueno fíjate que es interesante lo que acabas de decir Cristóbal porque Marcel dijo una cosa muy parecida a la que tú estás planteando y yo creo que Grau también o sea como que están están en sintonía están en sintonía ustedes Cristóbal se nos acabó el tiempo quiero agradecerte que hayas estado hoy día con nosotros felicitaciones además por la iniciativa y me gusta además que empiecen a haber empresarios con mayor foco social y yo creo que siempre las empresas los medios también por si acaso y los comunicadores también pero siempre las empresas deberían tener por lo menos tener una pata clara en el tema social no solamente en el discurso sino que en el hacer gracias muchas gracias Jaime y bueno solamente dejar la invitación a que nos ahí ahí mire mire esa es su cámara rockinup.com y también nos siguen en las redes sociales para recibir tips y distintos consejos que estamos dando ahí también en Rockinup en Instagram y en LinkedIn así que muchas gracias Jaime todo es Rockinup todo es Rockinup toda la que se yo Instagram, LinkedIn Rockin, Rockinup nos van a encontrar por lo otro no te vamos a ver bailando en TikTok en Napoli no todavía se viene se viene el baile ya gracias Cristóbal nosotros nos despedimos y nos vemos por supuesto en una próxima oportunidad con más de los personales políticos siempre por las batallas de TEDx no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas Gracias por ver el video Gracias por ver el video